Chiqui, 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 chiqui. ¡Tú la ves, no sé lo suyo, tú la ves! La motilla da arriba del coco en la mesa. Y la ventera, la poca pura a besa. Vamos a ver con la ventela. Hay que llorar para vida de escuela. Ayer se va a petar y echarte su pata, la nalga para traer, tra, 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 Ayer se va a petar y echarte su pata, la nalga para traer, tra, 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 Cuidado que me lo curi, cuando le roce tu muri, le tiro su entencia, va a estar lente con tu rinita, y ajo con el espejo, el nombre de los jueces, o con el rapaz, o sin llamar, me acuerda que es lo bajo del rey, viviendo poco con el rey, me trae la pinta y su cintura de cargo, le gusta la pesca, y se va a petar y echarte su pata, tra, 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 tra cuidado, compchi, pedo y echarte su pata. H turkey, café, huy, chery, 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 chery y ¡Suscríbete! 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 ¡Ya ven, ya ven! ¡Que venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡No es podre! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, para! ¡Vamos pa' la rumba! ¡Eso! no se asomen